El doble campeonato, la verdad que estamos felices en intermedia y en primera, los dos torneos del año y aseguramos el primer puesto para clasificarnos al regional, así que la verdad que un año redondísimo para nosotros. Bueno, ¿qué te ganas chicas dentro de la cancha? ¿Por qué Puerto Madryn siempre está en las finales? Yo creo que la clave siempre es el trabajo y las chicas tuvieron un año de muchísimo compromiso, pero no es solo el talento que tienen y la capacidad y el compromiso táctico, sino también el trabajo, la entrega en el día a día. Nosotros en enero estábamos entrenando porque sabíamos que queríamos esto, entonces para llegar a diciembre así, noviembre, teníamos que arrancar mucho antes. Trabajamos todo el año y bueno, acá estamos. Dentro del partido hoy, es partido muy parejo también. Un partido muy parejo, muy buen rival, ya se había dado en el último partido en que nos habíamos cruzado en la zona regular, un 4 a 4, fue tremendo. La verdad que Vigo creció muchísimo durante el año, al igual que Germinal, fueron equipos que fueron acomodándose y ordenándose durante el año y llegaron a estas instancias muy bien, la verdad que eso le hace muy bien al hockey. ¿Ahora descansar y en enero nuevamente entrenar? Y la clave está en el trabajo, así que si queremos seguir manteniéndonos, hay que arrancar temprano, así que si madrugamos Dios nos ayuda.